El gobernador Rubén Costas estuvo hoy reunido con una delegación china por el fin de buscar lazos de hermandad que permitan la colaboración en diferentes proyectos. Sin embargo, la información nos la da a conocer la secretaria de gestión, la señora Ruth Lozada. Bueno, el año pasado nuestro gobernador viajó invitado por la provincia de Sichuan a China, donde se firmó un preacuerdo para sostener nuevamente un hermanamiento que en el mes de noviembre se irá a firmar. Nos están visitando diferentes autoridades, entre ellos ahora ha venido el presidente, la asamblea de esta provincia, ya vino el secretario general de la gobernación de la provincia para poder ver cómo vamos a armar, cuáles van a ser los términos de este hermanamiento que ya firmaremos definitiva en el mes de noviembre. Para nosotros es un gusto que conozcan Santa Cruz, que conozcan nuestro departamento, la ciudad también. También ayer han estado paseando algunas provincias para que vean que nosotros vamos en progreso, que Santa Cruz es uno de los motores también de Bolivia y también es un motor político. Acá ya nacen partidos que pueden estar dentro de un buen margen en el partido de gobierno. Entonces ellos quieren conocer de cerca, palpar lo que es esta ciudad de la que mucho se habla por su crecimiento y su aporte al país. ¿Apoyar proyectos importantes como cuáles serían por parte de la delegación? Bueno, no hay que olvidarse que ya el Mutun va a ser construido por una empresa china y también hay otros desarrollos como cárnicos, por ejemplo. Ya nosotros estamos en Shanghái dentro de la lista de países que no tienen fiebre aptosa y muy pronto estuvieron de frigor ya visitando Shanghái y se va a poder exportar productos cárnicos. Esta tarde los vamos a llevar a una feria pecuaria de ganadera que comienza este miércoles y ya está el ganado en la feria de exposición. Los vamos a llevar a mostrarles cuáles son las vacas que nosotros tenemos, cómo es ese trabajo que se realiza desde acá para lo que será la exportación. Estaremos con Caínco, estaremos con Cadex, con diferentes empresarios, para que ellos puedan conocer que de Santa Cruz nace mucho desarrollo y que podemos exportar hacia China y eso ayuda mucho en divisas para el desarrollo.